Canal 50 Tehuacán presenta La Mano Helada Toño Fuentes y Paco Urrutia están en La Mano Helada El Tacote, carne árabe y al pastor por kilo Taquices a domicilio Llama al 3713526 o 1381764 Carretera Federal número 100 frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipilco El Tacote, el gigante de los pisos baños y azulejos de Tehuacán Calzada Adolfo López Mateos número 2408 Teléfono 3828575 Venga, compare precios y compruebe por qué somos los mejores El gigante de los pisos baños y azulejos de Tehuacán Fundación Conde, apoyando al deporte de Tehuacán Me llamo Enrique Aguilar Soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán, Mavericks Americano Quiero mandar un saludo a toda la afición dentro de esta ciudad Corredores, basquetbolistas, jugadores de fútbol Y quiero agradecer muy en especial a todo el apoyo brindado que nos ha dado el licenciado Daniel Huerta Conde Estamos contigo Licenciado Daniel Huerta Conde ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Fundación Conde, apoyando al deporte de Tehuacán. Me llamo Enrique Aguilar, soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán Mavericks americano. Quiero mandar un saludo a toda la afición dentro de esta ciudad, corredores, basquetbolistas, jugadores de fútbol y quiero agradecer muy en especial a todo el apoyo brindado que nos ha dado el licenciado Daniel Huerta Conde. Estamos contigo. Licenciado Daniel Huerta Conde. Por salud, lávate las manos.